Sin Dios, y se la damos en 3, 2, 1, Gory Soy como Gory, T-Man Blue, soy a este pendejo, le traque su plus No soy tu plus, es tu plus, este ojete, es de los Green Fakers Lo verán en la Bahía Verde, no lo entiende este ojete Lo empaco, luego lo mando a FedEx en paquete Ay, ay sí, dices ese güey, soy como Green Bay, va y vea verde Tú nunca lo entenderás, a este pendejo busca la paz Me das la paz, yo te doy la mano, no me importa, soy capaz de ganarte Con vencer al jurado, déjate a ti todo aplastado Como ese tatuaje que traes fragmentado No lo entenderías, a la brega chingue su madre Tú junto con los policías, que es lo que me decían Que nunca nadie confiaría, pero joven, yo te lo hacía Yo soy aquel que el azul estira, la mano y luego le da Le brilla el dedo siento, si quieres el corto yo no te voy a poner dedo Última vuelta Mano arriba, mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Pero como quiera tú eres la policía, nunca nada, nada lo entendería Tú tienes el micrófono en la mano como pinche pendejo Última, yo lo dejo, lo estrello en la pared, azulejo Gran reflejo, está de lejos, ya aceptó que perdió Pobre pendejo Viento 3, 2, 1 Se lo lleva ahí